La contaminación del manto freático y el mal manejo de disposición final de la basura en el relleno sanitario de Cancún se dejó crecer en el gobierno municipal de Mara Lezama, pasando por los trienios de Paul Carrillo y Remberto Estraba, hasta llegar a la clausura por la contingencia sanitaria. La concesionaria promotora inmobiliaria Majahual, SADCB, INSA del Grupo CIPSE, incumplía con el contrato, pero poco le importó. Ante la saturación de las celdas, la basura se depositaba fuera de ellas, incumplía la norma 083 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ante filtraciones al subsuelo de lixiviados y la fauna nociva a la salud pública. Hoy, las autoridades de Cancún, al frente de Ana Patricia Peralta, ante la clausura decidieron reabrir la parcela 1113, ubicada en el kilómetro 4 del camino a Rancho Viejo, que fue cerrada hace más de una década por las condiciones insalubres y afectación al medio ambiente, debido a olores que desprendía la basura y los lixiviados. En sesión de Cabildo, dejan fuera la concesionaria PIMSA y optan por la empresa Promotora Ambiental Contenedores SADCB, porque ya se encargaba del mantenimiento de la parcela 1113. Pero se mencionó insistentemente que sería Red Ambiental, la que está ligada a Jorge Emilio González, el Niño Verde, la misma que tiene la concesión de la recolección de la basura. El lugar no es el adecuado, la mancha urbana alcanzó el sitio, los habitantes de la zona seguramente sufrirán enfermedades por la contaminación que generará. Pero, primero los pobres. Soy Sergio Masté para Cancún Channel Contra Punto Noticias, Chetumal TV.